... Mantas, jerseys, calcetines, guantes, gorros... ...todo se hace con la lana... ...así que cuando llega el verano... ...toca pelar a las ovejas... ...y aquí en Burgos... ...la Sociedad Gastronómica Los Cucos... ...celebra cada año la fiesta del esquileo... ...para que no se pierda la tradición. Pues hoy estamos celebrando el 32 Festival del Esquileo... ...se va a hacer una demostración de esquilar ovejas... ...a mano, como se hacía tradicionalmente... ...ya no lo hace casi nadie, y a máquina. El esquilador Melquiades pasa la maquinilla eléctrica... ...a las ovejas con pericia... ...para quitar toda la lana de una sola pieza... ...todo un arte que sólo da la experiencia. El esquilado también se puede hacer a tijera... ...un proceso mucho más lento y prácticamente extinguido. Y entre bailes regionales... ...y una tapita de queso de oveja para abrir boca... ...los animales esperan pacientemente su turno en peluquería. El esquilado les ayuda a soportar las altas temperaturas en verano... ...y evitar los parásitos. Desgraciadamente lana como esta se acumula en los almacenes... ...porque China, que nos compraba unas 14.000 toneladas al año... ...cerró los mercados cuando se detectó el primer foco de virus ovina... ...a finales de 2022 en España. Y aunque ya estamos libres de esta enfermedad... ...China no reabre los mercados. La campaña está a punto de terminar y la lana sigue sin salida. De hecho, ni siquiera cotizan las lonjas. Hace tres años, el kilo de lana merina se compraba a 2 euros con 40 céntimos. Un año más tarde, en 2020, ese precio se desplomó hasta los 40 céntimos el kilo. Además, el mercado está copado por la lana de Australia y Nueva Zelanda... ...y a esto se suma que la demanda mundial está cayendo. El sector textil prefiere otras materias primas como las fibras sintéticas. En cualquier caso, la lana almacenada se está convirtiendo en un problema... ...y en un gasto extra para los ganaderos. La situación es tan complicada... ...que en España ya hay empresas que se encargan de convertir la lana en abono. La situación es tan complicada... Gracias.